Décima pelea de la noche Gaby Si, Llamero Brizuela en contra de Valenzuela Llamero termina la noche aquí Lástima no, porque hemos tenido muy buenas peleas Si, si, si Pues sin duda alguna no, los guantes rosas creo que nos dejaron más que satisfechos Si, con esa me voy, con esa pelea Nos vemos a un Brizuela Pues un poquito alebrestado Brizuela Valenzuela pues muy bien parado Pero pues muchas veces Esos tipos de peleadores como Brizuela Terminan por Hasta estropear La pelea Vemos ahí Brizuela que le dice al referee que se haga a un lado Es un peleador difícil así como chico Y pues que no sabes que te van a tirar Que verdad no sabes si Que tipo de golpe era Mira 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 pues Valenzuela Gaby creo que creo que haciendo una pelea precavida un Brizuela un poco acelerado pero te digo ese tipo de peleadores como Brizuela pues a veces terminan por pues por hacerte ver mal si Valenzuela tiene que cuidarse porque nunca sabes con alguien así como Brizuela entra con tontazo y no sabes te pueden poner mal se oye que pega fuerte mira te dije este tipo de peleadores a veces te hace ver mal lo hizo hasta diar y lo puso y si lo conecto si lo conecto y es cuando iba a decir yo sabes que Valenzuela se ve bien fuerte y pum lo van agarrando mira mira pues Brizuela pues haciendo lo suyo haciendo lo que lo que Brizuela sabe hacer mira y lo vuelva a agarrar este tipo señores señores que está pasando que pasa con el refri? que pasa que alguien me explique señor Gabriel que alguien me explique que fue lo que pasó aquí Yo creo que Brizuela le dijo al referee que su barba estaba fea. No entiendo qué fue lo que pasó. Ojalá que pueda subir el referee aquí al podio para explicarnos un poquito, ¿no? Porque no sé qué fue lo que sucedió. Ni yo, ni yo. Yo creo que le dijo Brizuela que la barba estaba fea. Ay, qué referee. Tijuana, no te acabes. Iba bien, Brizuelas. Pues creo que lo colocó el mejor golpe de la pelea, ¿no? Fue un cruzado de izquierda que lo sacó como Saiyajin, no sé cómo. No sé si fue un cruzado de izquierda en combinación. De gancho entre... Entre óper y... Pero lo conectó, Gaby. Por este tipo de cosas, ¿no, Gaby? Creo que... Pues... Me hace querer llamar más... A mi perrito. No sé qué fue lo que pasó. Espero que alguien venga y me explique porque... No sé qué fue lo que pasó con el referee. Pensé que ibas a decir San Luis. Vamos más a San Luis. No, ni a San Luis ya, Gaby. Allá ni la comida está buena en San Luis. Lo único que le salvaba la... La existencia de San Luis eran las tortas del DF y no eran de San Luis. Y no, y las mujeres están guapas, pero de ahí en fuera... Claro. La comida está mala. La comisión de box de San Luis está compuesta por puro idiota. Nunca boxearon. Jugaban canicas nomás. Pues, el mandamás de ahí, pues, es ahorita TikToker. Sí. El mandamás de la comisión, entonces... No sé si alguien le dijo ahí que se miraba muy bonito haciendo eso, pero, pues... Debería dedicarse mejor a eso, ¿no? Y dejar de estar robando ahí. Ah, exacto. No, vieras que hay muchos boxeadores que se han quejado que les quita dinero del sobre porque les entregan los... Para la gente que no sabe, los promotores les dejan los sobres con el sueldo de los peleadores a la comisión. Yo lo hice, Gaby. Yo lo hice y por mis propios ojos, Luis, qué clase de mandamás tienen en esa comisión. Yo había escuchado también de otra gente que él abre los sobres y le quita 500 pesitos aquí, 500 pesitos allá. Exactamente. Mira, en cierta forma lo tenés que entender. Un hombre así de feo no consigue ni la hora. Entonces tenés que pagar. Yo, si fuera Valenzuela, no me animo ni a levantar las manos, fíjate. Por vergüenza. No sé. No sé. No entiendo qué pasó en esta pelea. Y para mí, Gaby... No fue él, fue el referee. Por eso te digo, por vergüenza yo no levantaría la mano. Si me levantó el referee, qué bueno. Yo fuera... Me abajo y se acabó. Yo fuera y nalgué al referee, mejor. Dar una confianza y yo lo voy a ir mejorando. Dos importantes ahí, precisamente al rostro. Muy fuerte ahí, perfecto. Trató de sacar ahí un ropa. Un conectón, el que ahí. Ah, sí. Qué golpe le dieron, ¿eh? Corazón Ramírez. Intercambio. Ah, lo conectaron pleno ahí directamente a la quicada. Vamos a ver si no lo... No, 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 no. Lo vuelven a conectar pleno al rostro. Ahora sí está caído. Un golpe importante, precisamente al boxeador. Tratando de meter una mano izquierda directamente al rostro. Sí, sí, todo. No dejarlo recuperarse. Mira nomás, precisamente al tercero. Uuuh, qué cacho. Lo vuelve a meter y lo vuelve a trabajar en diferentes ocasiones. Parece que no va a haber más.